¡Vamos a ver la peli! ¿Pero qué peli? Es que nada va a salir bien que tengo un señor secuestrado en mi habitación. ¡Sois unos terroristas de mierda! Oye, perdonad que os interrumpa, pero es que me habéis sacado fatal. Manel, por favor. Silvia, Silvia, ¿tú qué haces aquí? ¿Pero te han hecho daño? ¿Y estos de qué coño se conocen? No lo sé. ¿Pero qué es mi tío? ¿Que habéis secuestrado a mi tío? ¡Qué suerte! ¿Tú sabías que era su tío? ¿No ibas a ver que era su tío? ¿Tienías que investigarlo? ¿A él no a su sobrina? ¿Que investigas a él, a su familia, a su entorno, todo? Bueno, usted... Oye, si quieres, salte, Anel, pero no es necesario, ¿eh? Escúchale, por favor. ¡Para dentro de mi pozo! ¡Aquí no se aplaudan! ¡Aquí no se aplaudan! ¡No! ¡No! ¡Anel, por favor, di algo! ¡Gorga, que parece que hemos secuestrado al tío de Silvia! ¡Me importa un cuevo de quién sea el tío! Bueno, no creo que haya que utilizar la violencia. Podemos hablar como personas. ¡Vamos a ser divilizados! ¿Me podría decirle a su sobrina que no me haga tapón en el pasillo? ¡Que a mi tío no lo atas ahí dentro! ¡Eh, eh! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Si me permitís un comentario, solo uno, ¿eh? Mira, si yo quisiera escaparme, hubiera cogido el arma que habéis dejado en la habitación, dentro de la mochila... ¡Manel Copón! Lo siento, lo siento. Silvia, Silvia, qué sorpresa. Yo no sabía que tú eras tan revolucionaria. Pero yo que... ¡Ahora no puedo, estoy ocupada! ¡Yo no soy revolucionaria! ¡Que no eres revolucionario y tienes a dos y te has rebeñado ahí en tu casa! ¡Ay, cabecita loca! El secuestrado, tío, es de rubia tonta. Si es que se lo van a oler. Pero, tío, que yo no te he secuestrado, que no. Claro que no, hay que negarlo siempre. A mí, a todo el mundo. Esa manera de ir perdonando, pero yo soy un hombre de estos de locos, son chorradas. Al poder no hay que darte ni una sola facilidad. ¡Manel, vamos a ver, que tú no te puedes dejar el arma y la pistola al lado del secuestrado! ¡Se me ha pasado! Pero luego te lo explico, usted mete a usted pa' adentro. ¡Pero, por favor! ¡Que se meta usted pa' adentro! ¡Por el amor de Dios y yo no voy a hacer nada! ¡Es yo en el fondo, estoy con vosotros! ¡Con nosotros! Yo me sé contigo y con mi sobrina y con todos. Sirve, yo pensaba que eras una tija consentida y me acabo de dar cuenta que llevas mi sangre. ¡Pero este de qué cojones me está hablando! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga, todos conmigo! ¡No pasa nada! A veces se cometen errores. Yo mismo cometí el peor error de mi vida, pero esto no lo sabéis. Es que no podíais saberlo. Pero yo también estuve en la lucha armada, compañeros. Como vosotros. Esto fue hace muchos años, pero ¿qué años? Yo era de la olla. ¿De la qué? Olla. Organización, la lluita armada, o LLA. Olla, olla, olla. Luchábamos contra Franco, contra la opresión de las clases trabajadoras. Olla, olla, olla. Pero, tío, ¿qué estás diciendo? Me cuesta creerlo, ¿verdad, Suelina? Viendo en lo que me he convertido, pero sí. Detrás de ese empresario capitalista se esconde en el fondo de su corazón. Muy en el fondo, tengo que reconocerlo. Ahí está, ahí está, ¿no? Se esconde de un auténtico y verdadero revolucionario. Sí, veis, este tío tuyo, que es por parte de padre o de madre? Pues estaba escuchando, desde ahí dentro había llegado a un punto que no he podido evitar salir. Mira, compañero, nosotros en la olla, con mucho menos medios que vosotros, organizamos. Esto secuestro... Que se meta usted para adentro, que no se lo digo más. Este secuestro, el mío, es una auténtica chacuza. De verdad lo digo, si es que de aficionados me habéis metido en el maletero. No lo habéis cerrado, Vini, cada vez que frenaba y la puerta... No se puede cometer más errores a menos tiempo. Que se meta usted para adentro, que no se lo digo más. Que se meta usted para adentro. ¿Me está oyendo? Que se meta usted para adentro. No se preocupe, que voy yo. Ya está. ¿Castel?